¡Seguro! ¡Ah, no! ¡Buen día! ¡Te pegaste en serio! ¡Coco! ¡Te pegaste en serio! ¡Te pegaste en serio! ¡Ay no! ¡Cookie! ¡Chiquilines! ¡Cookito! ¡Cookito! ¡Levantate! ¡En serio te pegaste en serio o no es broma! ¡Para que no sabemos! ¡Ay no sabemos si se pegó en serio! ¡Ay no! ¡Es 28 de diciembre y es una broma y te mato! ¡Pero si se cayó el micrófono y todo! ¡No! ¡No vienen a ayudar para levantarlo! ¡En serio! ¡Ay no! ¿Estás bien Coco? ¡No, de verdad! ¿Te pegaste en serio? ¿Te lastimaste? ¡Ay no! ¡No! ¡Ay se lastimó en serio! ¡Es en serio! ¡Ay es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¿Querés a...? ¡Ah es en serio! ¡Pará! 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 ¡En serio! ¡Es en serio! ¡No, no es broma en serio! ¡No es broma! ¡Nos vienen a ayudar en serio! ¡Ay es que venga! Se piensa que fue el día de los inocentes, pero me parece que no. ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Feliz día de chiquilines! ¡Es en serio! ¡Por favor! ¿Podemos ir a una tanda? ¡Porque es en serio! ¡Se lastimó en serio! ¡Vamos a la pausa! ¡Hacarado! ¡Y después de la pausa! ¡Feliz día de los inocentes! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Vámonos! ¡No te me acerques! ¡Te pegó con el micrófono! ¡Te pegó con el micrófono! ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Hacen idea mía! ¡Salí acá! ¡Hable en la producción que me llamaron ayer! ¡Guarango! ¡Me llamaron! ¡Son ellas! ¡Son ellas! ¡Me llamaron ayer! ¡No, no, no! ¡Ay, te forríes! ¡Ay, no! ¡Es espantosa! ¡Más todos se reían! Aparte Cuca tiene voz, de verdad. ¡Ay, no! ¡Esa era tipo... ¡No, no, no! ¡Me llamaron ayer! ¡Me dijeron! ¡Pero tenés espantosa! ¡Te lastimaste en serio! ¡Feliz día de los inocentes! ¡Y ojo con las bromas, chicos! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! Producción Jimena Barbé ¿Fuiste? Mirá cómo dejé a mis compañeros No, de acuerdo Por favor No, no se lo ¿Cómo fue? Cuente Micrófono ¿Tenemos micrófono? ¿No hay micrófono? Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Rafa se enojó? Está todo el mundo enojado ¿Por qué? Lo que pasa es que estábamos en producción pensando que podíamos hacerle a esta chica para bromear y entonces te llamé Coco Coco voy a decir que estaba en la piscina ¿Eh? ¿Verdad? Tirado, echado, mostrando lomo, dorándose ¿Y qué quería? Pero pará Pará, entonces yo te dije Coco Ahí está Coco Fijate lo que me pidió Escuchá Yo dije Coco Vos arrancás el programa Y de golpe te desmayás Pero le digo Demostrá que Ah, no, no Eso está muy feo Claro Es que nosotros en las bromas rompemos micrófono Esta semana no vas a pasar todos los micrófono Quería que me desmayara Que te desmayara Si vos me dijiste ahí no Pero se van a asustar las chicas Y yo le dije dale Porque claro Porque hay precedentes también Hay precedentes Digo, claro Yo le dije dale Dale, dale que está bueno Que te desmayes Y ellas queden ahí colapsando Dijo No, no Me da un poco de miedo Mejor Mejor Me hago como que paso por atrás del sillón Le digo Demostrá tus dotes actorales Que vas a estar con Diego Sorondo ¿Cómo estuve? Brillante No sabías nada Mariana Vos sabías Vos me pusiste una cara ahí como que también estabas enojada Por Dios Igual Tarado ¿Eh? No, no No se me ponga así No No se me ponga así ¿Qué rías? Estoy rodeado Tarado Tarado Pero igual digo que me hice un poco bolsa la rodilla Por eso nos picamos Mirá la rodilla Soy tan buena ¿Puedo decir algo? Jodete Me hice pelota la rodilla Claro, se raspó en serio Por eso decíamos Pablo que se había raspado Y Pablo nos preguntaba En sangre Prestame un parche Prestame un parche de eso del hombro Que te sacate un parche del hombro ¿No trajiste hoy? Por Dios No, no Pero Por Dios Por Dios Ay no, qué Pero Entonces simulé una caída Si yo me desmayaba acá A mí me pasa que cuando me enojo Después de la reacción esta Me encabrono y no hablo mucho Así que Por el día de hoy me voy a sentar acá Más vale pájaro en mano que vaca al hombro Decía Venimos Ahí está Están indignadas Y yo voy acá en el rincón Yo cuando me enojo me pongo una bobona acá Tapo los chocos Me quedo acá Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué enganché yo? ¿Con qué hago estas cosas que me piden? No No me pidan más nada Por el día de hoy Además no sabés cómo reaccionar No, no, no Porque claro Porque Se reían todos y no sabés Y él le temblaba la mano Me veía El golpe Mismo Estaba lastimado en la rodilla La manito Le hacía así a la manita Le hacía la... Me temblaba Y todos se reían Y nadie se acercaba No, no Ay, qué impotencia Por favor, te lo pido Pablito, Pablito ¿Usted sabía, Pablito? No Claro que sabía ¿Nuestro director sabía? ¿Vos sabía? ¿Nuestro director sabía también? Además me decía Bueno, si es de verdad Más allá en la tanda Porque yo no sabía qué hacer Claro, porque estaba lastimado Ay, no Aparte uno... Ahí se olvida de hacer televisión Básicamente No tenía sangre O estaba... Mirá, mirá Tiene un raspón Horrible Pero está todo Hasta marcado Dónde era Dónde era Pero yo veía Como que tenía sangre Y todo ¿Eh? ¿Cómo que llamó La emergencia? En... En... Oh... Llamaron al CEM Bueno, me tiro acá Llegó el CEM ¿Vinó el CEM? David, vino Ay, no La inocencia te va El CEM es terrible Y la manito que me temblaba Cuca ahí No, no, no Yo no puedo creer Horrible Horrible Y bueno Me quedo acá Juro Aparte el sillón quedó así En un momento te tapaba Te quería proteger Pero estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Porque Manu en un momento dijo No, es broma Y después dijo No, no es broma No es broma No, no Es un tren, tren, tren Una gila Bueno, esa era un poco la idea Bueno, pasemos a otro tema más Lindo a las multas Lindo a las multas Lindo a las multas Lindo a las multas